El Oeste se hacen con la victoria sin sufrir demasiado. Bueno pues, el Oeste ha sido mejor y se lleva la victoria este año. Evidentemente no creo que nadie se entristezca por haber perdido, lo importante es haber jugado. Y para nosotros ha sido un placer haber estado aquí. De parte de Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano, buenas noches, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.